Buenos días amigos traders, un saludo de parte de Mauricio Orsini, mauriforex.com y bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de trading formación con el gráfico del euro dólar hoy día en la pantalla. Recuerdo siempre que estamos hablando de trading en forex y en el accionario, aunque hoy día en específico el análisis se refiere al euro dólar, hablamos de la acción del precio, la metodología simple pero con claras reglas que nos da la posibilidad, utilizando gráficos con time frame diario, de hacer un trading desnudo, entre comillas, sin indicadores, osciladores, así como lo explico en mis vídeos cada día de mi servicio amigos del forex, justamente por eso los invito a darle una mirada a mi sitio mauriforex.com porque además de la explicación de mi historia como trader profesional desde 20 años, pueden ver en la página análisis mercados el funcionamiento, las informaciones sobre mi servicio diario, yo realizo todos los días un vídeo de trading y formación donde explico mi operativa real, mis operaciones, mis entradas, la gestión de los trades, las nuevas oportunidades de trading. Entonces, si gusta aprender este tipo de trabajo, trabajar seriamente en el mercado forex y accionario, pueden tener esta oportunidad de ser parte de mi comunidad de traders. Y además, si todavía no lo hicieron, pueden utilizar también un mes totalmente gratis de vídeos, siempre en esta página pueden leer todas las informaciones. Bueno, euro dólar, entonces, ¿qué sucede en el gráfico del euro dólar? Tenemos una de las tendencias más claras del mercado forex, debido sobre todo a la fortaleza del dólar norteamericano, como pueden ver, un dólar índex que sigue al alza desde varios meses, una tendencia al alza que aceleró, sobre todo en el mes de noviembre, en este mes, con este lindo movimiento que rompió varios niveles de resistencias, falta todavía una corrección técnica válida que yo estoy esperando. Y esto se ve también al contrario, obviamente, en el euro dólar, con el movimiento bajista también del gráfico semanal, que destaca una aceleración descendente entre fines de octubre y el mes de noviembre, con este movimiento que rompió la zona 1.14 y sigue bajando, casi logrando llegar en el área 1.11.70, más o menos. Ahora estamos alrededor del 1.12, 1.12.50. Yo estaba buscando, en realidad, ya la semana pasada, un movimiento de corrección hacia la zona clave 1.14, 1.14.10, porque con la llegada también de la media móvil hubiera sido un nivel muy válido para buscar una señal de acción del precio a la baja, una linda vela pin, por ejemplo, un lindo engulfing bajista como esto, por ejemplo, solo que no tuvimos un movimiento de corrección, sino un comienzo, digamos, pero no fue confirmado. Y entonces yo sigo esperando, si será posible, obviamente, este rebote del precio por tener la posibilidad de vender a un nivel de precio mejor. Como saben, yo en mi trabajo de traders no simplemente busco una señal de trading que sea válida desde un punto de vista técnico, sino también económico y también correlativo. Busco señales de calidad para abrir una posición. Entonces, no quiero vender el euro dólar en este nivel del precio, por lo menos no ahora. Quiero vender a un precio más alto, porque mi objetivo es vender a un precio más alto posible, como cuando compro, intento comprar a un precio más bajo posible. Entonces, en este caso, esta zona, además de ser demasiado cerca a un posible target de llegada de la cotización, es una zona no muy válida desde un punto de vista de relación riesgo-retorno. Entonces, quisiera ver un movimiento, por lo menos en área 1.1350, 1.1370. Si esto no pasará, entonces, si la cotización seguirá bajando directamente, buscaré en esta zona, primeramente en esta zona 1.1170, zona de soporte, donde ya tuvimos una linda reacción aquí en el junio de 2020, buscaré una oportunidad en contra de la tendencia, una oportunidad en compra. ¿Por qué? Válida, porque la media móvil es bastante lejana y podríamos ver, efectivamente, aprovechar de un movimiento de corrección. Veremos, obviamente, yo no amo las entradas en contra de la tendencia, pero claro que en algunas situaciones pueden ser válidas e interesantes. Veremos, obviamente, y el escenario es muy parecido también a otros pares con el USD al denominador, o un escenario contrario lo tenemos en algunos pares con el dólar norteamericano al numerador, por ejemplo, dólar yen o USD CAD. Veremos en los próximos días, justamente por eso los estaba invitando a ser parte, entrar en mi comunidad de traders, porque en los vídeos que realizaré todos los días al final de la sesión, destacaré nuevas oportunidades de trading que yo mismo estaré tradeando en las maneras que voy a explicar todos los días en los vídeos. Un saludo, entonces, dejen un like si les gustó y si fue de utilidad este vídeo para ustedes, suscríbanse al canal, obviamente, y activen la campanilla y nos estamos viendo con el próximo vídeo. Un saludo de parte de Mauricio Mauriforex.